Ocho Mujeres, Antón Cejo, Episodio 15 Nunca me hubiera permitido venir a casa de mi hermano sin ser invitada, y sobre todo con un tiempo como este. Sé que parecerá ridículo, pero recibí hace dos horas una llamada telefónica, sin duda una broma espantosa. Me han dicho, venga rápido, su hermano ha sido asesinado, y han colgado. Entonces llamé aquí, pero el teléfono debe estar desconectado, y tuve miedo, el panadero me ha dejado allá abajo en la carretera, y ¿por qué me miran así? Es una broma, ¿no? ¿Por qué se está cerrada la habitación de mi hermano? ¿Cómo sabe que esa es su habitación, si nunca ha venido aquí? ¡Marcel, Marcel, ábreme! ¡Soy Pierret! ¿Qué pasa, Marcel? No grites, se lo ruego. Marcel es muerto. ¿Muerto? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Asesinado con un puñal en la espalda. Su presencia nos obliga a hacer algunas preguntas. Déjeme, por favor. ¿Conoció la voz de la persona que le llamó por teléfono? No, no dijo mucho. ¿Una voz de hombre? No, de mujer. No sé si creerme lo de la llamada. ¿Y por qué tendría que haberme lo inventado? Para venir aquí ahora, o mejor, para volver, porque ella estaba aquí, ¿no? ¿Es verdad? ¡Nunca! ¿Y por qué los perros no le han ladrado? ¿Y yo qué sé? ¿Por qué está cerrada la puerta? Para que nadie toque nada. Quiero ver a Marcel. Denme la llave. Quiero entrar. ¿Para hacer desaparecer algo que se le ha dejado? Denme esa llave o echo la puerta abajo. Cójala usted misma. Pero, ¿esta llave no abre? ¿Cómo? Compruebele usted misma. Esta no es la llave. Alguien la ha cambiado. Sin teléfono, sin coche y ahora sin llave. ¿Sabes? Alguna actúa entre nosotras. No cabe duda. Por el amor de Dios, os ruego que reflexionéis sobre lo que decís. Esto es muy grave. Mis nervios no lo aguantan. Yo también temo lo peor. Todas hemos estado pasando por donde estaba la llave. Alguna ha podido cambiarla por otra. Para impedirnos entrar al cuarto de papá. Incluyendo a la tía Pierret. Que ha podido sustituirla al cogerla. ¿Estoy prisionera? Llámelo como usted quiera. Bueno, en primer lugar. ¿Quiénes sos? Yo soy su sobrina Suson. Y yo, Caterin. Yo soy mami. ¿Y? ¿Cuándo ha visto por última vez a mi madre? A mi marido. Estamos enfadados. Ya lo sabe. No me diga. Usted que no se veía. Sí. He visto a Marcel una o dos veces por casualidad en la ciudad. Me quería mucho. Y le dolía que no me dejara usted venir. Es el colmo. En todo caso, ahora, está usted en la casa. Sí. Esta llamada parece haber querido reunirnos. ¿No? ¿Por qué el criminal le ha llamado? En todo caso, mi hermano está muerto. Y estoy dispuesta a sospechar de todas. Ocho mujeres. Antón Llejo. Continuará. Gracias. 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 Gracias.